MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan. Bueno, pues realmente no creemos que exista justificación ante lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Si bien es cierto que jamás inició este conflicto al asesinar a más de 1.200 personas de una manera cruel, sanguinaria, que no corresponde a los seres humanos, la respuesta de Israel ha sido consideramos excesiva. Ya son más de 13.000 muertos, 29.000 heridos. De los muertos el 40% son niños. De los heridos el 70% son niños. O sea, las escenas, lo que está ocurriendo ahí adentro, que el mundo ignora, pues es verdaderamente aterrador en los hospitales. Bueno, Netanyahu dice que no se va a detener hasta las últimas consecuencias. ¿Qué se puede hacer con esta persona? ¿Qué se puede hacer con esas ideas? Justificarlas es imposible. Aquí le presento la información. Hacia el mediodía, el incandescente sol del Medio Oriente acompaña el levantamiento del polvo y el humo en la Franja de Gaza. El estallido de los misiles hace eco que resuena en repetidas ocasiones. Y los intentos de una tregua son inútiles ante una guerra que ha cobrado la vida de poco más de 13.000 personas inocentes y que ha dejado estas desoladoras imágenes. Desde la ventana, pareciera que un terremoto causó la destrucción en la Franja de Gaza. Y tal vez no uno de manera natural, pero sí, uno que lleva por nombre asedio israelí. Y es que el páramo de escombros en Gaza lo han causado las fuerzas de defensa de Israel. Pero en realidad, lo ha afirmado este hombre. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que reunido con sus soldados, advierte que este conflicto no dejará espacio para la paz hasta que el último hombre de Hamas muera. Esto no es ni una operación ni una ronda, sino una guerra hasta el final. Para mí es importante que lo sepas. Esto no es una palabra de labios para afuera, sino desde el corazón y la mente. Si no los terminamos, volverán. Esta guerra, que ha dejado más de 29.000 heridos, de los cuales el 70% son niños. Esta cruel y sangrienta guerra que no se va a detener, que pese a las súplicas de la ONU y las protestas en todo el mundo, seguirá convirtiendo la vida en muerte y a los sobrevivientes en desplazados o refugiados de la guerra. Estábamos huyendo. El ejército israelí nos atrapó y nos dijo por dónde caminar, así que seguimos sus instrucciones. Nos dijo que nos alejáramos del grupo y de repente nos salieron fuego. Me disparó en la pierna y la bala salió e hirió a una chica conmigo en la calle, lo que muestra la abarrotada, así lo cerca que estaban las personas, una de otra. La Organización de las Naciones Unidas dijo que el éxodo palestino en Gaza es un atentado contra la humanidad de estas personas y Médicos Sin Fronteras han advertido que miles de personas no lograrán este desplazamiento. Comenzaré con una declaración sobre la situación en Gaza. El secretario general está profundamente preocupado por la horrible situación y la dramática pérdida de vidas en varios hospitales de Gaza. En nombre de la humanidad, el secretario general pide un alto el fuego inmediato. Pero a pesar de ello, los palestinos salen del norte de Gaza en masivas caravanas, cargando consigo maletas que llevan en su interior las esperanzas de no morir en el camino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. A pesar de que el presidente Joe Biden ha pedido en repetidas ocasiones al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que sea un poco más benévolo con los hospitales, que se detengan los ataques porque están bajo fuego, Netanyahu dice que va a seguir adelante, que ahí se está escondiendo jamás y que van sobre de ellos. Pero la verdad es que ahí también hay muchos niños, hay muchas personas heridas que están muriendo. Bueno, se están sepultando a los cadáveres afuera de los hospitales, se están abriendo zanjas. O sea, es una situación tan extremadamente cruel que es difícil imaginar. Y sobre todo de un pueblo que sufrió tanto en la Segunda Guerra Mundial. Y yo considero que por esa misma razón debería ser un poco más humanista. Y sabemos que se odian y que jamás hizo lo que hizo, pero pero los niños y los niños recién nacidos en las incubadoras que se están muriendo porque no hay energía, porque no hay agua, porque no hay nada, porque no hay medicamentos. O sea, ¿cómo la humanidad puede soportar algo así? ¿Cómo los Estados Unidos pueden soportar algo así? El presidente Joe Biden ha instado a Israel a detener los bombardeos y enfrentamientos con el grupo Hamas cerca de los hospitales de Gaza. También le ha pedido a Israel proteger a toda costa a los pacientes, a los heridos, al personal médico y a los refugiados que se encuentran en los hospitales. Y ante la petición del presidente de los Estados Unidos, Israel anunció el paro de actividades militares durante cuatro horas diarias en la franja de Gaza. Esto para que los palestinos puedan desplazarse al sur de manera segura y que la ayuda humanitaria llegue a los hospitales. Sin embargo, la situación al interior de los complejos hospitalarios es verdaderamente inhumana. Ejemplo de ello, en el hospital de Al-Shifa y sus alrededores, más de 79 cadáveres que están en estado de descomposición han sido enterrados en fosas comunes que fueron cavadas por el personal médico, fuera del hospital. Los cadáveres que han estado en el hospital durante más de cinco días, más de 120 cadáveres dentro del área del hospital, hay muy mal olor allí. Y estamos seguros de que todo tipo de infecciones y enfermedades se transmitirán a partir de esa. Hoy tuvimos un poco de lluvia y luego el olor era realmente horrible. Nadie podía ni siquiera abrir una ventana o simplemente caminar por los pasillos con un olor muy malo. Y así como el hospital de Al-Shifa vive una auténtica zona de miedo, otros centros médicos viven la misma situación. Y el personal de estos hospitales ha expresado su preocupación por enfrentarse a la propagación de enfermedades e infecciones que podrían causar una gran epidemia. Hay informes de propagación de enfermedades transmisibles, como infecciones de las vías respiratorias superiores en alrededor de 80.000 personas desplazadas. Alrededor de 50.000 casos de diarrea aguda, algunos de ellos con diarrea con sangre. Hay informes de que han comenzado a tener varicela, alrededor de 1.000 casos, y casos sospechosos de sarampión. Hay informes de paperas, así como de 38.000 casos de infecciones de la piel, como la sarna. Con el sistema de salud colapsado en la franja de Gaza, el horizonte de una muerte masiva se acerca con mayor rapidez para el pueblo palestino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Es inminente la erupción de un volcán en Islandia. Las consecuencias por el momento son absolutamente imprevisibles. Sin embargo, es muy factible que una población entera pueda desaparecer. Se dice que hay un canal de lava de más de 15 kilómetros de extensión por debajo de la tierra. Aquí, las imágenes. Las autoridades islandesas han declarado estado de emergencia en la ciudad costera de Grindavik debido al riesgo de una erupción volcánica en los próximos días, producto de la actividad sísmica y volcánica subterránea de la zona. La Oficina Meteorológica de Islandia ha revelado que existe un canal de magma subterráneo de al menos 15 kilómetros que cruza desde la ciudad de Grindavik hasta el círculo volcánico de Rehigianes y ha agrietado las calles de la ciudad costera al grado de que incluso el vapor de roca fundida emerge desde el subsuelo. Ante esta situación, al menos 4.000 personas fueron evacuadas por el riesgo inminente de que esta ciudad pueda ser consumida por el magma que puede emerger desde el subsuelo. Así que brindamos, ante todo, apoyo e información, cuando la gente tiene miedo lo necesita. De igual manera brindamos comida, refugio y un lugar seguro. Sin embargo, queremos permanecer abiertos el menor número de días posible, porque incluso aquí, a las afueras de la ciudad, podrían presentarse grietas provocadas por el magma subterráneo. Ahora estamos en el cuarto día y la mayoría de la gente se ha ido a otros lugares. Recordemos que la última vez que ocurrió algo similar fue en 2010, año que previo a la erupción del volcán Eyjafalajokul, el cual provocó el cierre del espacio aéreo de varios países en Europa. De igual manera se presentaron indicios de una erupción de gran magnitud. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. El cambio climático es tan extremo que lugares donde se presenta una gran sequía, súbitamente se presenta un cambio completo en la situación climática, como en Somalia, y ahora están viviendo inundaciones que están afectando a más de un millón y medio de personas. No hay agua, no hay combustible, no hay caminos, no hay comida. O sea, de un extremo al otro, pero siempre malo. Aquí le presento la información. Las graves inundaciones en Somalia han obligado a los residentes a abandonar sus hogares, provocando una verdadera crisis humanitaria. En el distrito de Dolo, cientos de familias han sido trasladadas a campamentos de desplazados internos. Sin embargo, estos se han vuelto peligrosos, ya que los residentes temen la posibilidad de encontrarse con animales que se esconden bajo el agua de las inundaciones, ya que en las zonas más afectadas, el agua les llega hasta el cuello. No podemos ir a algunos lugares de la ciudad debido al alto nivel del agua y tenemos miedo de los cocodrilos y otros animales en la inundación. Los niños han sido llevados a otros lugares, la parte alta de la ciudad, como el campamento de desplazados internos por su seguridad. Además, la escasez de alimentos, agua potable y otros suministros indispensables para los habitantes de Somalia se hacen cada vez más notables a medida que las inundaciones permanecen sin disminuir. Incluso algunos residentes se han quedado en los pueblos devastados por las inundaciones para ayudar a los demás habitantes de Somalia ante esta difícil situación. Todas nuestras casas y kioscos están llenos de agua. Todos nuestros servicios públicos, comida y colchones, fueron arrastrados por las inundaciones y ahora no tenemos comida en absoluto. No hay bienes que lleguen a la ciudad y no podemos traer suministros en avión. Hay una grave escasez de mercancías, combustible, comida y todas las demás cosas. Más de un millón y medio de personas en Somalia han sido afectadas por estas catastróficas inundaciones provocadas por las intensas lluvias estacionales que fueron potenciadas por los fenómenos climáticos como el Niño. Un hecho que ha afectado de igual forma a los países vecinos del este de África y que ha sido descrito por las Naciones Unidas como un acontecimiento único en un siglo. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Nueva Delhi, la capital de la India, es la ciudad más contaminada del mundo. Desde hace tres semanas ha persistido esta contaminación y están intentándolo todo. Quieren producir lluvia, están pues sembrando estos compuestos para que se formen nubes y pueda llover. Pero los habitantes están sufriendo las consecuencias. Cada vez sabemos más de la contaminación y cuál es la relación de esta con el número de muertes en un lugar. Y es terrible, créame. Es una de las amenazas más grandes a la que nos enfrentamos en la actualidad. Por tercera semana consecutiva, India, específicamente su capital, Nueva Delhi, se sitúa como la ciudad más contaminada del mundo. Los transeúntes matutinos en la metrópoli se quejan de la falta de aliento. Ni la puerta de la India ni los edificios del Parlamento son visibles. La razón principal de este aumento de la contaminación somos nosotros, porque sabemos que hacer estallar petardos y quemar residuos de cultivo es perjudicial para nuestra salud. Pero aún así lo hacemos. En el fondo, no estamos preparados para admitir que estamos causando contaminación. La gente estalla petardos para su felicidad a costa de los niños y ancianos que enfrentan tantos problemas en este entorno. Tal vez ellos mismos tengan ancianos y niños en su casa, pero no los toman en cuenta. Nueva Delhi fue clasificada por el grupo suizo IQ Air como la ciudad más contaminada del mundo. El índice de calidad del aire, AQI por sus siglas en inglés, de la capital india, se situó durante diversos días por encima de los 300 puntos en la categoría de peligroso, registrando máximos de hasta 456. En su intento de asentar el polvo, las autoridades de Nueva Delhi desplegaron 70 armas anti-smog y también rociaron agua por toda la ciudad. Mira, vimos que cuando llovió en Delhi, los niveles de polvo, las partículas se habían reducido. Las partículas de polvo se habían asentado. Ahora, como el efecto de la lluvia después de cuatro días se está reduciendo lentamente, estamos aumentando esta campaña para rociar agua en toda Delhi. A partir de hoy, se han puesto en marcha 70 armas móviles anti-smog para 70 distritos electorales. Rociarán agua continuamente en toda Delhi para controlar la contaminación por polvo. La calidad del aire en el norte de India se deteriora cada año antes del invierno, cuando el aire frío atrapa los contaminantes de los vehículos, la industria, el polvo de la construcción y la quema de desechos agrícolas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Sin duda que el animal, bueno, en este caso es un insecto más peligroso del mundo, son los mosquitos. Ya sea por la malaria, por el chikungunya o por el dengue. Ahora el dengue, en este 2023, se ha presentado en diversos países. Bangladesh se ha convertido en el que presenta el mayor número de muertes por dengue, más de 1.700 muertes en lo que va desde 2023. Pero hace poco le presentábamos también Ecuador. Sabemos que Perú está también mal la cosa y otros lugares. Y seguramente muy pronto en todo el mundo. Es un mosquito desafortunadamente muy resistente, muy adaptable y muy peligroso. El brote más grave de dengue desde hace más de 20 años está azotando a Bangladesh, lo que ha dejado más de 300.000 personas infectadas y arriba de 1.700 decesos debido a esta enfermedad, transmitida por los mosquitos. Un hecho que ha convertido al presente 2023 en el año más mortífero debido al dengue en este país de Asia del Sur. El dengue, enfermedad conocida como la fiebre rompehuesos en Bangladesh, ha sido reportada como una emergencia prioritaria, por lo que las autoridades de esta nación ya se apresuran a formular un plan para contener, controlar y tratar esta enfermedad, para evitar más fallecimientos entre los habitantes de Bangladesh. La temperatura, la humedad y otros factores están cambiando debido al calentamiento global y estos cambios en los patrones climáticos están creando el escenario ideal para la reproducción de los mosquitos. De acuerdo con investigaciones recientes, los mosquitos que transmiten el dengue pican durante el día y la noche. También se reproducen en el agua limpia y de mar, y no solo en la estancada y sucia, como se pensaba. Por ello, los expertos mencionaron que deben tomarse precauciones extremas, ya que es difícil tener un control total sobre los mosquitos, así que se debe seguir investigando de qué manera el mosquito del dengue se reproduce y está llegando a tantos lugares del mundo a propagar esta enfermedad. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Esta me parece una noticia extraordinaria, en verdad, y demuestra que los elefantes son personas no humanas. Se ha descubierto que los elefantes de la sabana en África se ponen nombres, se llaman unos a otros por nombres, se conocen. Esto me parece extraordinario. Y una razón más para desarrollar leyes que los protejan, son animales extraordinariamente inteligentes. Hay que reconocerlo. Un estudio publicado en Bioarchive encontró que los elefantes africanos de la sabana en Kenia parecen tener la cualidad de darse nombres entre ellos. En este estudio, los científicos grabaron 625 llamados de elefantes en el ecosistema de Zamburu y el Parque Nacional de Amboseli, en Kenia. Después, con ayuda de la inteligencia artificial, los científicos encontraron que los elefantes tienen sonidos para diferentes cosas, incluyendo nombres. Hay un sonido de contacto. Hay un sonido antidepredador. Hay un sonido de saludo. Si miras un espectrograma, todos se ven casi exactamente iguales. Caitlin O'Connell Rodwell, bióloga de elefantes en la Universidad de Harvard. De acuerdo a la investigación, los elefantes se llaman unos a los otros con diferentes sonidos complejos, bajos y retumbantes, focalizando específicamente para miembros individuales del grupo. Los científicos creen que pudieron identificar el llamado específico para 119 de estos elefantes, al distinguir los llamados entre madres y sus crías. Además, los investigadores descubrieron que al reproducir los sonidos que llaman individualmente a cada elefante, estos paquidermos reaccionaban a su llamado. Un descubrimiento que convierta a los elefantes en la primera especie, aparte de los humanos, que es capaz de crear y reconocer llamados específicos para cada individuo. Una prueba más de la gran inteligencia que poseen estos magníficos seres de la naturaleza, de los cuales todavía tenemos mucho por aprender. Información para Tercer Milenio 360 Internacional ¿Sabía usted que Mercurio se está encogiendo? ¿Que está reduciendo su tamaño? Algunos científicos incluso se preguntan si lo consideraremos en poco tiempo un planeta o ya no, como ocurrió con Plutón. Aquí le presento los detalles. Yo no sabía que los planetas se hacen cada vez más chicos. Aquí, la información. Científicos de la NASA han dado a conocer que Mercurio, el planeta más pequeño y más cercano al Sol, se está encogiendo. Los astrónomos habían sospechado esto desde hace cinco décadas, cuando la sonda Mariner 10 de la NASA visitó este planeta. De acuerdo a los científicos, el planeta se está encogiendo desde su interior, lo que deja marcas en su superficie similares a las arrugas. Los expertos estiman que Mercurio se ha encogido unos 7 kilómetros desde que se formó, lo que quiere decir que el encogimiento es un proceso extremadamente lento. El planeta Mercurio tiene un diámetro de 4,880 kilómetros. Se encuentra a una distancia promedio de 58 millones de kilómetros del Sol. La temperatura en su superficie presenta variaciones extremas entre el día y la noche y va de los 430 a los menos 180 grados centígrados. Curiosamente, a pesar de estar tan cerca del Sol, no es el planeta más caliente, ya que este es Venus. Pero sí es el más veloz, girando alrededor del astro rey en 88 días. Es por ello que fue bautizado como el dios más rápido del panteón romano. Así es que ya lo saben, si bien Mercurio se está encogiendo, lo hace a un ritmo tan lento que no está en riesgo de desaparecer. Y solo lo hará cuando sea engullido por nuestro Sol dentro de millones y millones de años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La policía del aeropuerto de Stansted, cerca de Londres, confirmó que un objeto volador no identificado, una nave, se acercó a tan solo 20 metros de un avión. Que esto ocurrió sin precisar durante el 2022. Sin embargo, es una confirmación oficial. ¿Qué le parece? Esto está pasando en todo el mundo. Además, le presento aquí otras imágenes dadas a conocer muy recientes donde se ve cómo estas esferas cada vez se acercan más a los aviones. Recientemente, una serie de informes fueron liberados por la policía del condado de Essex en Inglaterra gracias a una solicitud de acceso a la información. Uno de los reportes relató el encuentro ocurrido entre un vuelo de la compañía Ryanair con un objeto volador no identificado a 1.200 metros de altura ocurrido en el 2022. El reporte reveló que el vuelo salió del aeropuerto de Stansted en Londres y mientras se encontraba volando a 370 kilómetros por hora, un objeto desconocido, color negro, pasó a solo 20 metros del avión comercial. A pesar de que se especula que pudo ser un drone, el equipo de monitoreo de drones del aeropuerto afirmó que no detectaron ninguno en el área. El incidente se produjo tras la presentación de una solicitud de libertad de información a la policía del condado, exigiendo el número de avistamientos de ovnis reportados a la fuerza durante los últimos cinco años. El reporte confirmó que hubo 26 informes entre el 2018 y hasta el 2 de agosto del 2023, siete informes solo en el 2022 y cuatro más en este año. El archivo policial reveló que el sistema para evitar colisiones de tráfico CAS tampoco reportó la presencia de algún objeto reconocible en el momento del incidente. Otro de los informes de la policía de Essex relata un incidente más de un objeto descrito como un ovni cuando tres aviones informaron que había un objeto cerca de ellos. Los datos de la torre de control decía que dos aviones informaron sobre un objeto a unos 150 metros debajo de ellos cuando aterrizaban en la pista 22. El registro comenzó cuando el objeto estaba a 20 kilómetros de distancia acercándose al avión comercial y el sistema para evitar colisiones de tráfico alertó a la tripulación cuando algo se encontraba a solo 150 metros. Aunque ninguno de los pilotos pudo ver nada cuando intentaron buscar al ovni. Incidentes que ocurren cada vez con mayor frecuencia. Como la misteriosa esfera que fue grabada en la comunidad de Assemini en Italia la tarde del pasado 22 de agosto. Objeto de naturaleza desconocida que se encontraba peligrosamente cerca de un grupo de aviones militares que volaban en formación. Y tan solo unos días antes el 11 de agosto también en Assemini otra esfera color blanco también pondría en riesgo la seguridad aérea al cruzar justo debajo de la ruta aérea de un vuelo comercial. Tanto los informes como las recientes evidencias de Assemini en Italia confirman la constante presencia de los fenómenos anómalos no identificados en espacios aéreos prohibidos y el real peligro que estos representan para la seguridad aérea. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Este lunes 13 de noviembre en Inglaterra también una persona en el campo captó a dos objetos desde el interior de su casa los observó los grabó aparentemente son grandes si consideramos que todas las luces son parte de la misma estructura además se mueven un suceso notable que demuestra que la actividad continúa literalmente en todo el planeta. A través de redes sociales el lunes 13 de noviembre del 2023 se compartieron imágenes extraordinarias de un avistamiento en un punto a uno determinado del Reino Unido. En la grabación podemos apreciar con gran claridad la presencia de dos misteriosos objetos los cuales se situaron a muy baja altura en una zona rural. para comprender mejor este avistamiento realizamos un acercamiento cada uno de los visitantes se distingue por exponer una estructura esférica que brilla de manera muy intensa y al mismo tiempo se pueden observar una serie de objetos más pequeños que los rodean estos al parecer orbitan al objeto mayor. En el desarrollo de esta intrigante grabación podemos apreciar que ambos fenómenos anómalos no identificados comienzan a elevarse lentamente. Ante imágenes como estas nos preguntamos seriamente ¿qué razones habrá detrás para que estos objetos se presenten abiertamente en determinadas zonas? ¿Qué buscarán exactamente? Una evidencia más que se suma a la larga lista de acontecimientos que se han venido reportando en distintas zonas de nuestro mundo y que ponen de manifiesto la presencia de esta presumible tecnología de origen no humano. Avistamientos similares se han venido registrando con regularidad en distintos países alrededor de nuestro planeta. La noche del 16 de octubre del 2023 en la región de Lazio en Italia fue registrado un gran objeto que al igual que los del Reino Unido presenta un núcleo brillante y este se encuentra rodeado de una serie de objetos que del mismo modo parecen orbitarlo. En Daverpont, Illinois, Estados Unidos la tarde del 28 de septiembre del 2023 un testigo logró registrar en un área rural como otro de estos objetos que expone similitudes con el reportado en el Reino Unido parece expulsar a estas esferas de luz. En este caso, los objetos más pequeños no rodean al objeto y estos se dirigen directamente a la superficie. De regreso al Reino Unido recordamos un sorprendente video que fue reportado en la emblemática zona de Stonehenge. Muy cerca de este mítico monumento en los primeros días del mes de abril del 2023, testigos lograron registrar la presencia de un enorme objeto luminoso el cual se dividió en esferas más pequeñas. Estas se tratan de evidencias extraordinarias que revelan una vez más que el territorio del Reino Unido es uno de los de mayor actividad en todo el mundo. Un lugar que sin duda jugará un papel determinante cuando en un futuro próximo se inicie un intercambio de comunicación con visitantes de otros mundos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El mismo día el lunes 13 de noviembre pero en México la cámara de Tercer Milenio captó a un objeto a una luz muy potente apenas por encima del nivel del mar se ve su reflejo en el agua que estuvo ahí luego se movió y desapareció. Finalmente un guardacostas un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos salió a recorrer el área y estuvo dando vueltas en el lugar donde se presentó este extraordinario objeto sin duda llamó la atención y además es similar muy parecido al que recientemente fue videograbado por un sinnúmero de personas en Brasil también frente al mar. Un suceso extraordinario ocurrió durante la noche del 13 de noviembre del 2023 frente a las costas de las playas de Tijuana Rosarito y Primo Tapia a las 19 horas con 57 minutos por medio de la cámara de observación de Tercer Milenio ubicada frente a las costas de Rosarito en Baja California se registró la presencia de una esfera de color naranja esta de dimensiones considerables se desplazaba lentamente de izquierda a derecha a unos 20 o 30 grados por arriba del océano nuestro compañero Julián Lepe registró en esos momentos también el fenómeno en fotografía y un segmento de video pues nuevamente las luces del pacífico esta vez fue una sola luz lo que pudimos observar aquí en playas de Rosarito a eso de las 7.50 de la noche pudimos fotografiarla pudimos tomarle video fue una luz bastante brillante se vio realmente grande a comparación de otras ocasiones que se han visto un poquito más pequeñas esta vez si estaba grande también lo extraño es que solamente fue una luz por lo regular aparecen 2, 3, 4 hasta 15 hemos podido videograbar esta vez fue una sola duró cerca de 10 minutos y se pudo ver también en playas de Tijuana hubo reporte de alguna persona que lo grabó por allá y si pues la verdad bastante espectacular se pudo grabar con la UFOcam como has comentado y esperemos pues que sigan apareciendo ¿verdad? ya tenía tiempo que no aparecían la esfera por momentos parecía emitir destellos de luz de color naranja mientras seguía avanzando lentamente en esos momentos se encontraba estacionada una embarcación de carga la podemos observar por sus luces encendidas justo del lado derecho de la toma la embarcación oscila en extensión de entre 100 y 200 metros aproximadamente por lo que las dimensiones del objeto luminoso deben ser considerables la cámara en esta ocasión registró como al final la esfera luminosa simplemente desaparece al aumentar la velocidad de la toma podemos apreciar que en ningún momento cae al océano se va desplazando de forma horizontal y se desvanece el patrón de esta esfera es similar al registrado el 12 de octubre del 2023 una esfera de color naranja de dimensiones considerables se registró desplazándose de forma horizontal sobre el océano a la vista de las personas en la población de Masello en Brasil observemos con atención una empresa de monitoreo meteorológico en Brasil logró en al menos tres momentos registrar a la esfera desplazándose de esta forma sobre el océano si comparamos las imágenes podemos apreciar que es de características similares a la registrada en la zona del Pacífico Norte también es importante señalar que por medio de una aplicación de seguimiento de vuelos fue posible detectar que una aeronave de tipo militar despegó de la base militar de San Diego a las 19.57 horas y se dirige hacia la zona donde se presentó la esfera frente a las costas de Rosarito y describe un patrón de espera dando vueltas en el área posiblemente investigando qué era lo que había ocurrido es una posibilidad las luces del Pacífico una vez más continúan apareciendo en esta zona donde se piensa existe una base submarina de origen no humano información para tercer milenio 360 internacional bueno le quiero informar que nuestra emisión especial de los domingos por el canal 9 ha cambiado de horario ahora se proyecta a las 6.30 de la tarde normalmente después del juego de fútbol americano no lo olvide los domingos a las 6.30 de la tarde muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional hasta entonces